Música Señores, aquí está nuestro principal invitado Si lo hubiéramos olvidado, había un vacío en nuestro barquete y aquí ha sido completamente irá por plato Esta noche ofreceremos una solemne cena, señor y requiero tu presencia Su majestad, la historia es tu disposición Mi deberes me unen a vos en un lazo indisoluble ¿Qué pasa, caballero? ¿Esta tarde? Así es, mi señor Hubiéramos querido contar con tu reflexión, que si estás positiva y sabia del consejo de hoy Lo haremos mañana ¿Vamos, y lejos? Tan lejos como para regresar a tiempo para la cena Y si mi caballo no fuera tan veloz, me pediré prestado a la luna una o dos de sus oscuras horas ¡La falta es! ¡La falta es, mi señor! ¡Caballeros! Nos hemos enterado que nuestros sanguinarios primos se han refugiado, uno en Inglaterra y otro en Inglaterra Y que sin confesar su cruel parricidio, cuentan Quienes quieran escucharos, extrañas invenciones Ahora volveremos a estos asuntos mañana Así es, mi señor Y el tiempo no surge Entonces, le deseo que los caballos sean veloces Y adiós Adiós, mi señor Dígame Que todo el mundo sea dueño de su tiempo hasta las 7 Para hacer más grande nuestro reencuentro, nos quedaremos solos hasta la hora de la cena Hasta entonces Hasta entonces ¡Que Dios se dé con ustedes! ¡Vemos! ¿Podría perder esos hombres, mis hombres? Sí, señor Están a las puertas del palacio Muy bien Traeros ante mi presencia Serlo así no es nada Tengo que serlo así a salvo Nuestros temores de banco son profundos y persistentes Y en su naturaleza real reina lo que lo hace temido No hay nada a lo que hizo tema como a su existencia Y ante él mi genio se inhibe Increpó las hermanas cuando por primera vez me nombraron como rey Y proféticamente lo aclamaron como padre de un linaje de reyes Me han puesto sobre mi cabeza una corona infructífera Y en mi mano un lleno estéril que me arrebataron la mano de otra tipo Y por que un hijo mío me sucederá Si es así Por la progenie de banco he empañado mi alma